Los problemas dejados por el huracán María en Puerto Rico parecen no tener fin. La región fue afectada hoy por un apagón que dejó sin luz a la isla tras reportarse una avería en la línea del sistema de la Autoridad Eléctrica. El director de esa entidad dijo que el tiempo estimado de recuperación fluido es de 24 a 36 horas. Y esta es la octava, el octavo problema que vivieron en ese mismo lugar en solamente estos tres o cuatro primeros meses del año 2018. Gracias por ver el video.